¡Gracias! ¿Tienes una selfie? Sí, claro. Bueno, al final de cuentas yo lo único que supo fue que me quedé con azul y fue el primero que escogí porque es muy grande, porque me identifique de esta manera. Y bueno, sentí que se adaptaba mucho a esto también, entonces... ¿Cómo vas a ver este reto? Bueno, reto difícil, complicado, pero comprometido al tiempo para dar 100 en el campo y en el campo también. ¿Qué les dices?